Nicaragua cerró el 2022 con 67 femicidios, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, en un avance que presentó sobre esta materia en los primeros días de 2023. Desde 2014, año en que esta organización no gubernamental comenzó a darle seguimiento a los femicidios, se registraron 846. El 2022 cerró con el asesinato de Ivette de la Concepción Blanco Mora, de 40 años, en el barrio Marta Quesada, en Managua, asesinada por su hermano Luis Blanco Mora, quien tenía apenas nueve días de haber sido beneficiado con el régimen de convivencia familiar. Los hermanos sostuvieron una acalorada discusión por una propiedad. Posteriormente, el hermano agarró un arma blanca y le propinó seis estocadas en su espalda. El hermano, quien tenía nueve días de haber salido de la cárcel, intentó fugarse, pero la policía sandinista lo capturó. La dictadura ofrece el beneficio de régimen de convivencia familiar o casa por cárcel en fechas específicas a reos comunes, incluyendo presos de alta peligrosidad, mientras a los secuestrados políticos hasta ahora les brinda más apertura para recibir visitas de familiares. El 23 de diciembre, la dictadura otorgó el beneficio de casa por cárcel a 1,400 reos comunes, incluyendo a Luis Blanco Mora. Entre 2014 y 2021, la dictadura sacó de prisión a 33,690 prisioneros para un promedio anual de 4,812 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por la dictadura. Hasta 2022, la dictadura ha ordenado 38,540 excarcelaciones de reos comunes. A criterio de la socióloga María Teresa Blandón, con estas acciones, el Estado nicaragüense bajo el control de la dictadura está desatendiendo su papel de protector de las víctimas. Nos ha preocupado a los colectivos que ahora estamos trabajando desde la clandestinidad prácticamente el hecho de que en las sucesivas amnistías que ha declarado el régimen Ortega Murillo, pues han salido abusadores sexuales, han salido violadores y han salido también femicidas. Y otros han salido básicamente a asesinar mujeres, como es el caso que acaba de ocurrir en esta misma semana, en el que un hombre que tenía apenas nueve días de haber sido beneficiado con el recurso de casa por cárcel, asesinó a su hermana en el barrio Marta Quezada en Managua por disputarle un cuarto donde esta mujer vivía. Entonces, claro, este nivel de irresponsabilidad que ha mostrado el régimen Ortega Murillo y de desprecio con la vida de las mujeres hace también que un problema viejo como el de la violencia machista se incremente y se vuelva realmente un problema grave para las mujeres y para la sociedad nicaragüense. Blandón considera que si el Estado no corrige este comportamiento, será imposible reducir la violencia hacia las mujeres. Nosotras las feministas hemos dicho reiteradamente que si no se hace algo para acabar con esta indiferencia social, si no se hace algo para enfrentar el sexismo que circula en todos lados, ¿verdad? Y que si el Estado no cumple con el papel que le corresponde de proteger a la víctima y de sancionar a los agresores para tratar de impedir que se repitan estos hechos terribles, pues entonces es que no, no vamos a avanzar. Y ahora los medios hablan mucho de los femicidios, pero los femicidios son el último nivel de una cadena, de una cadena que hay que visibilizarla, que incluye el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la violación, los golpes, el sometimiento por vía, digamos, de la coacción. O sea, la cadena es larga y tenemos que ver toda la cadena. Porque ese camino, ese camino de discriminación, de maltrato, de desprecio, de etcétera, es lo que va a terminar en algunos casos con femicidios. Porque los femicidios no son locos, o sea, no son perversos per se, o sea, son hombres que han sido educados en una sociedad que es sexista, que es machista, que es misógina. En 2022, la dictadura emprendió el cierre de más organizaciones sociales, incluyendo las que se dedicaban al acompañamiento de las mujeres. Además, desterró a sacerdotes, periodistas y defensoras de derechos humanos, como es el caso de María Teresa Blandón. Que es, digamos, una esperanza el hecho de que, a pesar de que la gran mayoría de las organizaciones de mujeres que tenían una personería jurídica han sido clausuradas, pues el activismo feminista sigue existiendo y va a seguir existiendo a pesar del régimen Ortega Murillo. Bueno, el acceso a la justicia es uno de los retrocesos más grandes que han enfrentado las mujeres, pero no solo en el año 2021. Desde que Daniel Ortega regresó al poder, el acceso a la justicia de parte de las mujeres víctimas de violencia se ha visto seriamente afectado. Otro aspecto que destaca Blandón en 2022 es la migración, que en ese año alcanzó una cifra récord en Nicaragua, ya que esto provoca y facilita escenarios de violencia contra las mujeres. Digamos, la mayoría de mujeres en Nicaragua tienen trabajos muy precarios. Son trabajos que a duras penas les da para sobrevivir ellas y sus criaturas. Entonces, tanto la violencia como la pobreza van a constituirse en causa de la migración y además de la migración que se realiza en condiciones bastante precarias. Entonces, ya sabemos que desde hace mucho tiempo son mujeres, hay una proporción creciente de mujeres que migran, por ejemplo, a Costa Rica. En Costa Rica la mayor parte del trabajo doméstico que se realiza, digamos, está en manos de las mujeres nicaragüenses. Pero también sabemos que se ha incrementado muchísimo la migración de mujeres hacia otros destinos, como Panamá o como otros países de Centroamérica, Guatemala incluido, y en los últimos años hacia los Estados Unidos. Entonces, estas mujeres víctimas viven una situación sumamente difícil. Primero, por todos los riesgos que supone la travesía, que incluye también riesgos de violencia sexual, como hemos visto en muchos casos. Por el otro lado, que se incrementa la precariedad y la inseguridad cuando van a a estos destinos. Y porque eso supone también un fraccionamiento de sus relaciones familiares y de sus relaciones filiales particularmente. Entonces, para las mujeres es muy difícil porque es una opción, digamos, muy dura esta de migrar para enfrentar, para resolver las necesidades de la sobrevivencia, lo que supone también dejar a su criatura, a sus hijos, a sus hijas en manos, digamos, de otros familiares. En el 2020 y 2021, Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 71 femicidios de enero a diciembre en cada año. Las feministas nicaragüenses han denunciado que a raíz de la pandemia, la violencia machista, ha aumentado y con ello, los casos de femicidios. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.